Bueno, vámonos con más de las actividades de campaña de Rodolfo Dorado. La Comisión Municipal de la Coalición Durango nos une. Rodolfo Dorado anunció su compromiso número 42, protección contra las inundaciones. Venimos a comprometernos porque año con año las inundaciones del Valle del Guadiana, en específico de la zona aledaña a los poblados desde el Arenal, Francisco Villa, Nuevo y Viejo, Cinco de Febrero, Málaga, Colonia Hidalgo, por supuesto Labor de Guadalupe y las comunidades de Cinco de Mayo y otras comunidades cercanas a estas poblaciones, sufren enormes pérdidas económicas por la destrucción de las parcelas agrícolas. ¿Qué vamos a hacer para poder aliviar esta problemática que año con año tenemos? Primero, realizar el desasolve y la rectificación total del río Durango en el tramo del municipio de Durango. Realizar la rectificación del río La Sauceda para aliviar de inmediato las inundaciones en el poblado de Málaga. Tercero, la construcción de la presa El Tonal 2, que es una obra que tendrá que captar el agua para que no llegue a inundar los poblados aguas abajo. La construcción de la presa El Carpintero y con esto habrá captación de aguas arriba de la presa Peña del Águila, que habrá de evitar que la presa se llene para llegar al cuello de botella. No, muy buen señor, muy buen señor, ojalá llegue a tener su puesto y hay que votar todos por él. Ojalá que gane. Ese fue el compromiso asumido por parte de Rodolfo Orador, candidato a la presidencia municipal de la coalición Durango nos une. Con la imagen de Eric Alberto Camarillo, informo para Tiempo y Espacio, Luis Ángel Rodríguez.